¿Con miles de seguidores, pero cero en tu cuenta? ¿Mucha colaboración con marcas, pero por puro intercambio? ¿Tanto trabajar en hacer contenido? ¿Y cuál ha sido el resultado? Yo también me pregunté lo mismo. Y encontré la solución. Una forma diferente y alcanzable de monetizar mi comunidad. Un lugar con las herramientas para no depender de una marca o un algoritmo. Una manera de impactar a más personas, compartiendo lo que me apasiona. Sí, existe una plataforma que te permite hacer todo esto y mucho más. ¿Tanto así? Solo mira. Con Hotmart, emprender es posible.